Dios te bendiga Bueno, para dar una alegría Bueno, es algo Hay una coronita abajo, una cervecita ¿Una cervecita? Pero cuando nunca vi que una mujer tomar cervecita Dios lo ayude Toma una vueltecita ahí Oye, pero ella está dura Dios nos bendice ¿Nos regalas el collar? Usted es bonito Ah, sí, usted hizo mucho pedazo Yo quiero pingazo ¿Uy? Pingazo Ay, es que nosotros nunca hemos tocado un hombre Él es bueno Esto es la candela Yo El señor lo bendice si nos da un diezmo Tengo que ir a llevarnos con usted para su casa Ojalá esté bien Mira, esto es una cámara oculta Tú te sabes para que nosotros somos buenas personas Porque si nos llevan una manda a correr con los cien pesos Es un zombie Pero tú de verdad que vas a dar el primero Claro que vas a dar Si trajeron ustedes en la cámara ponlos ustedes Porque ya no se la vi Ahí se ve conmigo así Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah